bienvenidos a lo simple no vale hoy tengo el placer de contar con el jugador mítico del betis julio cardeñosa que nada más y nada menos jugó 306 partidos con este club que tal estás muy bien vamos a empezar con la entrevista cuando empezaste a jugar al fútbol bueno jugar al fútbol desde chiquitito era mi ilusión con la pelota bueno cuando con la pelota cuando teníamos pelota porque en aquella época había veces que teníamos que poner un papel de estraza con unas cuerdas y con eso jugábamos luego ya cuando había pelotita pues mucho mejor todavía de siempre me ha gustado mucho jugar al fútbol luego ya profesionalmente luego ya profesionalmente lógicamente pues fui a una escuela de fútbol allí en valladolid y luego ya con jugué con los juveniles jugué luego con 17 años jugué tres meses me llevo que mi hermano juega en la arandina tercera división fue tres meses con ellos y luego ya con cuando terminó la temporada pasé a la europa delicias el europa no había cumplido los 10 años con el club en el club en el club con el europa no había cumplido los 18 años con empezó septiembre yo cumplía en octubre así que y estuve tres años de filial y luego ya pasé al equipo grande y esto ve otros tres años en el equipo grande tres años y medio vamos porque no terminé la temporada con el filial cómo se produjo tu traspaso al betis posteriormente pues mira march de vacaciones en el valladolid me dijeron lógicamente que me iban a traspasar porque en el valladolid en aquella época teníamos no había dinero y todos los años había que traspasar a futbolistas porque si no 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 cobrábamos entonces en aquella época no te decían ni quien había preguntado por ti ni quien no había preguntado por ti así que estando de vacaciones me llamaron que viniera para valladolid que al día siguiente cogíamos un avión ahí en madrid y nos veníamos para para sevilla así que así me enteré un poco fue mi traspaso al al betis que se siente al ser uno de los jugadores que más ha vestido la camiseta verde y blanca bueno pues principalmente mucha ilusión porque se han sido muchos años en muchas temporadas jugando siempre de titular cuando casi todos los partidos si había 34 partidos de liga pues exceptuando el último año que tuve un problema con la espalda los demás siempre he jugado 30 31 32 34 todos los partidos o sea que por lo tanto ha sido muy longeva muy fructífera y sobre todo pues muchísima muchísima ilusión jugabas de centrocampista zurdo cuáles eran tus principales características la técnica con el betis quedasteis cinco veces entre los primeros clasificados de la liga cómo era en esas épocas y cómo era competir crees que había más igualdad que ahora o había mucho más más de nivel entre la zona alta y baja de la liga no antes había yo creo que había menos antes los clubs tenían mucho menos dinero y ahí primaban los equipos grandes hay madrid en barcelona y el eléctrico madrid pero sobre todo principalmente madrid barcelona ellos tenían siempre los mejores futbolistas y y cuando en un equipo de media tabla de la media tabla no había algún futbolista que despuntaba se lo llevaban o sea que por lo tanto entonces claro los los clubs en este caso como el betis y más o menos de toda esa zona para abajo pues tenía que hacer filigranas para firmar algún futbolista medio en condiciones entonces había mucha había ahora hay más igualdad porque ahora aunque si madrid barcelona y aléctrico madrid siguen siguen siendo un poco los más fuertes pero luego ya hay equipos que ya ya tienen fuerza como para para darles batalla cómo viviste el ser campeón de copa en 1977 pues mira una gran ilusión principalmente por la afición porque hacía muchísimos años desde el 35 que fueron campeones de liga el club no había vuelto a tener un título entonces salimos un poco del ostracismo y eso fue un paso importantísimo impulsó muchísimo al club porque se se vinieron muchísima gente se hizo de los socios y entonces bueno dimos un un espaldarazo importante para que el club fuera fuera creciendo y luego lógicamente a nivel personal ser campeón y tener un título de la copa del rey además era mucho más significativo porque era la primera copa del rey así que por lo tanto pues ya te digo satisfacción doble el ser uno de los líderes del vestuario te suponía tener mayor presión no en absoluto porque eso eso lo asimilaba perfectamente no no había ningún problema sabía perfectamente cuál era mi rol en el campo y dentro de lo que cabe los compañeros también lo tenían asumido y sabían perfectamente que yo jugaba para el equipo así que por lo tanto sin problema ninguno ¿Cómo fue el vestir la camiseta también de la selección española? Pues mira normalmente cuando uno empieza en el fútbol profesional lógicamente quiere ir escalando el daño estar de segunda luego en primera y lógicamente estando en primera y jugando con los mejores a lo que aspiras es a vestir la camiseta nacional y sobre todo pues defender a tu país el primer partido que a mi cuba me llamó para defender la camiseta nacional además fue un partido trascendental porque fue el partido contra Yurlovia así que mi debut no pudo ser más épico y más importante Sí porque tu pase a Rubén Cano fue el gol que permitió que la selección se clasificara para la Copa del Mundial en 1978 Sí correcto efectivamente ahí teníamos que nos servía el empate pero bueno hicimos un partido muy serio muy fuerte porque los jugadores nos dieron patadas hasta en el cielo la boca y ya en el segundo tiempo pues mira un pase de Juanito pude llegar hasta la misma línea de gol y pude centrar y ahí Rubén pues hizo el gol y entonces se nos dio mucha más tranquilidad y además también fue tremendo para el país porque hacía bastantes años que la selección no jugaba mundial así que fue un partido tremendo ¿Qué valoración haces de tu etapa como entrenador? Pues la etapa de entrenador ha sido bastante corta empecé cuando ya me retiré empecé en los escalafones inferiores del Betis estuve con los juveniles unos cuantos años luego cogí al Betis deportivo y esa misma temporada no la acabé en el Betis deportivo porque tuve que coger al primer equipo estaba el equipo en la segunda división echaron al entrenador y cogí el primer el primer equipo y ascendimos a primera división y luego me quedé en primera división pero bueno el equipo no tenía capacidad para estar en primera división a mí me echaron me echaron a los 6-8 partidos luego vino otro entrenador lo echaron también en fin lo clásico cuando hay un equipo competitivo para estar en la máxima categoría y ese mismo año descendió el equipo yo seguí otro año más en el Betis en los escalafones inferiores y luego ya empecé un poco en mi periplo por ahí estuve entrenando al Córdoba San Roque de Lepe por último estuve entrenando al Écija y luego ya lo dejé el nivel de los entrenadores en tu época ¿cómo era? bueno ya empezaba en las escuelas empezaba a tener ya unos métodos completamente distintos a los entrenadores que nosotros habíamos tenido entonces había ya preparador físico en fin ya era otra metodología por lo tanto era un poco el principio del despertar de la nueva época ¿no? sí si te tuvieras que quedar con 3 partidos que digas que en tu carrera a ti te han supuesto algo espectacular o algo muy bonito ¿cuáles serían? pues en primer lugar el partido de la Copa del Rey cuando ganamos al Atleti de Bilbao el segundo el partido de Yugoslavia y el tercero el primer partido que jugué en Argentina que fue mi debut en un mundial te quería comentar si también has tenido algún momento duro durante tu trayectoria que recuerdes o que tengas muy mal recuerdo de ello muchos hombre el fútbol no es un camino de rosas y normalmente siempre tienes dificultades bien porque las cosas no te salen bien porque un entrenador no te ve tienes que pelear contra viento y marea y sobre todo sobre todo al principio estando en Valladolid mi constitución física era muy muy endeble sobre todo porque era muy delgadito y en aquella época campos embarrados bueno hoy en Valladolid estamos acostumbrados a jugar a campos embarrados y todo eso pero bueno los entrenadores tampoco se fiaban de un muchachito pequeñito delgadito en fin todas estas cosas ¿no? y tuve que tuve que luchar contra contra viento y marea para que se me reconociera de que yo podía jugar en alto nivel ¿no? y por último te quería preguntar ¿qué te parece el Betis de hoy en día? ¿cómo lo ves? pues mira el Betis ha crecido bastante en cuanto a posibilidades por menos tenemos gente importante tenemos gente de calidad y que que lógicamente estos futbolistas hacía años que no los teníamos si bien es verdad esta última temporada la verdad es que las cosas no han salido bien y los futbolistas no han dado el nivel que se esperaba de ellos pero bueno dentro de lo que cabe tenemos una plantilla bastante buena y que yo creo que hay un nivel bastante importante como para pelear que es posible por los puestos de Europa y Pellegrini un muy buen entrenador ¿no? sí yo pienso que el club ha acertado con el entrador es un hombre serio responsable yo creo que tiene una idea muy clara del fútbol que se tiene que practicar y sobre todo que a los futbolistas yo creo que les va a poner un poco en su sitio para que les va a sacar todo el jugo que los futbolistas tienen pues ha sido un placer pues ha sido un placer enorme el tener a una de las leyendas del Betis para mi canal desearte que sigas teniendo muchísima salud y que muchísimas gracias por todo por compartir tu tiempo conmigo gracias a ti y me alegro de que tengas esa ilusión por llevar el fútbol a tu recorrido y sobre todo a tu forma de hacer las cosas y ver el fútbol así que también para mi ha sido un placer estar contigo muchísimas gracias bueno nos vemos